Muy superior al año pasado, tanto en ventas como en consultas, ha sido muy bueno. En lo que hace a lo de ustedes, me decía ahí Juan Carlos que mucha gente se ha acercado a charlar, a preguntar sobre todos estos productos fabricados aquí en Rufino, que para nosotros es un orgullo, y también gente de otros países, ¿no? Sí, sí, o sea, Palermo tiene esa particularidad, o sea que siempre hay gente de los países vecinos, gente de Brasil, de Uruguay, Uruguay mucha gente, o sea, todos los años viene mucha gente, de Chile, Paraguay, hubo una gente bastante importante y consulta muy buena para ver todo lo que es exportación. ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención de esta, ya tenés una experiencia de muchas exposiciones, pero qué es lo que te ha llamado más la atención en esta exposición? El ánimo de la gente que ha cambiado muchísimo, se ve que las cosas al campo le están yendo bien, se nota el visitante que viene con otras expectativas, mucho más buenas que las anteriores, ¿no? No sabés que, sé que han estado unos cuantos muchachos trabajando con ustedes ahí, que han viajado a llevar equipos, todo eso, si los querés nombrar, y además me imagino que algunos de ellos te deben estar escuchando aquí en la fábrica. Sí, 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 ha estado Daniel Leal, que ha venido en los últimos días a terminar la exposición, Mario Magris, ha estado también varios días haciendo la exposición, también estuvo otro chico que es nuevo en la fábrica, el pedido de Vallardes, haciendo un poco de experiencia en exposiciones, así que hemos estado acompañados. Bueno, te quiero agradecer como siempre a vos, a la empresa que nos posibilita que podamos estar en todas las exposiciones, y bueno, un buen regreso a nuestra ciudad. Bueno, te agradezco mucho por la llamada, por esta nota, y bueno, saludos para todos ustedes.